Para Occidente ha sido siempre un tema de preocupación el desarrollo nuclear del régimen iraní. Lo es para el mundo, pero sobre todo para aquellos países que han intentado combatir a ese régimen en el contexto de la geopolítica mundial. Por eso se torna muy importante lo que acaba de anunciar el régimen, la Guardia Revolucionaria iraní, sobre la posibilidad de modificar su doctrina nuclear. ¿Qué significa? Bueno, empezar a cambiar algunos objetivos en cuanto a el uso de su armamento nuclear. Aquí Andrés Krippan en la noche de Canal 26 en retiradas ocasiones ha presentado informes sobre las capacidades nucleares de los países. El de Irán siempre presenta aspectos ospacos, no hay demasiada información o al menos no trasciende demasiada información para países de Occidente. Incluso hasta en los Estados Unidos se ha convertido en una fuerte polémica la decisión en su momento del presidente Biden de relajar sanciones. Se discutió incluso si se estaba controlando verdaderamente ese desarrollo nuclear, que ahora se pone otra vez sobre la mesa de discusión. Lo pone la Guardia Revolucionaria iraní y dice que una revisión de nuestra doctrina política y nuclear es totalmente posible. Esto lo ha dicho el comandante encargado de la seguridad nuclear en declaraciones que se han conocido en las últimas horas, recordando que en varias oportunidades el líder supremo de Iraní, el Ayatollah Ali Yhamenei, ha asegurado que el programa nuclear de Teherán no tiene como objetivo construir o utilizar armas nucleares. Tema verdaderamente polémico que ahora adopta un importante signo de interrogación a partir de estos dichos.